Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en Cmóvil, el servicio informativo de Claro y CML. Comenzamos. Los efectos de 29 días de paro camioneros se sienten en las centrales de Abastos. Hay escasez en varios productos de la canasta familiar, especialmente al suroccidente y al norte del país, y alzas en los precios de los alimentos. Los camioneros advirtieron que mantendrán el paro hasta que el gobierno atienda sus peticiones. La crisis por falta de alimentos que se vive en Venezuela hizo que cerca de 500 mujeres atravesaran por la fuerza la frontera. Las mujeres ingresaron a Cúcuta y llegaron a supermercados y tiendas para comprar alimentos que escasean en su país. Un juez de Bogotá revocó la libertad otorgada al alcalde de Yopal, John Jairo Torres, y ordenó su captura dentro de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los negociadores de paz del gobierno y las FARC anunciaron hoy desde La Habana la creación de una misión especial para reformar el sistema electoral colombiano. En un comunicado conjunto aseguraron además que hicieron una revisión de las salvedades de los temas en los que ya se logró un acuerdo parcial. La fiscalía capturó a siete personas señaladas de pertenecer a una banda dedicada a clonar tarjetas de Transmilenio. De acuerdo con la investigación, lograron defraudar las finanzas de Transmilenio por más de 27 mil millones de pesos. Una tarjeta era clonada porque costaba normalmente 30 o 40 mil pesos, se vendía 10 mil, 15 mil pesos. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche.